Que eso ha roto un poco AHHHHHH AHHHHHH AHHHHH ¿Qué ha pasado? No sé ¿Internet? No, me está dando bien No se me cortó Uy, me están atacando algo Oh, esqueletos Toma, morite Morite, morita mierda Morite Morite Ok Ponemos aquí Por Dios, el creeper que está ahí al lado me está mirando de una manera Diciendo Che Que linda casa Sería una pena que explote cerca Oye, que es la rupera Jaja No no, cuando tardamos toda una vida haciendo esto Viene el creeper y... Adiós Mejor lo reviento Ay Me reviento justo en la cara Ah, parece que no nos ha caído. Pero aquí ha roto, eh. Aquí ha roto. Bueno, a ver. No, aquí ha roto un poco. ¡Ah! 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 ¡No! Aquí no ha roto nada. ¡Ay no! ¡Me caigo! ¡No! ¿Qué? ¿Puedes creer que me... ¿Puedes creer que salté contra un solo medio corazón sin darme cuenta? O sea... El clip me explota, ¿no? De ahí me acerco para reconstruir lo que rompió. Uy, estoy volviendo. Bueno. Y ya de ahí... Me cae un creeper de cielo... Y sigo volando, pero me queda un corazón y medio. ¿Qué pasa? Pero me caí del labio y me morí. ¿Y tus cosas dónde están? Están al lado. Aquí están. Ah, vale. Yo creo que estoy medio bugeado aún. Oh, sí. Creo que ya estoy. Vale. Voy a travertar las escaleras para reconstruirlas. Sí, sí. Rompió mucho el creeper porque estaba muy cerca. Dios mío. 17 de experiencia tirada al piso. Ahora me quedan flotando. Parezco superse de allí. Super... Ah. Tengo mascotitas. Mascotas de experiencia. Ahí decís Super Saiyan allí. Sí. Ah, me convierto en fase... Fase alfa. Aquí por lo menos se dice Super Saiyan. Sí, sí. Y ahí... Ahí no hay San Goku como Son Goku o Son Gohan o... Le ponen el Son. Son... Que yo sepa... Que yo me acuerdo desde hace tiempo que veía la serie... Son Goku era cuando era pequeño. Sí. Cuando usaba el bastón mágico. Me parece. Sí, sí. Era Son Goku. Y San Gohan era cuando... Cuando... Cuando estaba entrenando con... Piccolo. Ah. Ese era San Gohan. Me parece. A ver si se me quita este... A ver voy a desconectarme rápido y voy a entrar rápido porque... No sé... Cuando te morís me quedo... Me quedo medio bugueado. Muy pronto voy a hacer una lista de quién murió más y voy a ganar. No. Yo otra vez aparezco aquí, por Dios. No sé por qué no me muero. Ah, ya no estoy bugueado. A ver si puedo tomar mi cosa rápido. No, no te... Deja de buguarte. No, no te caigas malito. Ya. Ah bueno me... ¿Cómo has hecho esto? Lo de... Los bloques estos. Eh... Te digo que... No puedo tomar mis cosas. No puedo... Si por favor porque... Se me van a desaparecer. O sea que me pasa que no... No me... No se me quita el bugueo. Creo que me tienen que golpear o algo. A ver. No, estoy súper bugueado. A ver... No. Por Dios, por qué tengo tantos servers. ¿Puedes tomarlas? ¿Qué? Mis cosas. Yo ahí no veo nada. Todos desaparecieron. No, están aquí aún. A ver, vení. ¿Puedo venir rápido, por favor? Si no hay problema. Si. Si. No. ¿Te están... ¿Te están disparando? No. Te está disparando un esqueletón. No, por qué no estoy... Estuve ligado y no me pueden disparar. Como que no me ven. Ah. Estoy viendo para cuando se me quita esto Porque en serio se me van a desaparecer las cosas Y me voy a joder por boludo ¿Puedes moverte? Si, puedo moverme La cosa es que no... Estás parado en el sitio, ¿eh? Aquí parece que estás parado en el sitio ¿Vos me ves quieto? ¿Qué? ¿Vos me ves quieto? Sí No sé si, porque yo estoy caminando y estoy guiado Pero después no puedo tomar nada Mientras tanto mi experiencia queda flotando conmigo Yo te veo quieto Yo te veo quieto ¿Y dónde estoy? ¿Dónde me ves? Estás en el árbol donde tú ves Con un montón de flechas Ya estoy vivo, ya estoy vivo Mierda, me cago Ahí Sí, ya Ya Y... Ah, ahí están mis cosas, qué bueno No, me digas que me voy de nuevo No me digas que no No, dale, vuelvan Ah Espera, me cago en la... ¿Qué tal? Espera, me cago, que no sé qué pasa ¿Estoy guiado o qué? Sí, aquí hay un montón de flechas Ya desaparecieron mis cosas ¿Están allá? No, desaparecieron Me quedé tan cuidado que no puedo tomarlas Pero me cago Veo un segundo No, ya le iré cortando con la grabación Porque ya me queda como si chica nada más Y ahora Me quito el bugueo Ahora me quito el bugueo Qué chistoso, por Dios Qué chistoso Claro, Minecraft Leíte de mí, Minecraft Leíte de mí Y lo peor es que estoy súper guiado ahora Voy a romper el piso Pero deja Bueno Mientras yo trato de liberarme de aquí Esto voy a hacerlo sin grabarlo Muchas gracias por acompañarme en estas No sé cuántos episodios voy a grabar Cuántos episodios van a salir de estos Pero bueno Vi que comentan algo Mientras yo sigo guiado aquí Pues Que está bastante bien Este episodio De estar con Gamble Metro Game Así que ha sido un placer De estar con él A mí Yo estoy muy contento Que me haya invitado Por favor Aparecen por su canal Que les voy a dejar en la descripción Oh Por Dios Quitate el bug Quitate el bug Salta, salta Bien No Más que ha salido de mí Más que ha salido de mí Carajo Bueno Yo esto me voy a quitar De estar de cámara Y como dije En la descripción estará el canal De De Vic ¿Cómo era? Déjame acordar el nombre Porque el nombre se me complica Era Vic ¿Puedo...? ¿Cómo era? Sin ofender Bueno Yo le digo Vic de cariño Por favor Gracias Bueno Aquí... Me cago que no puedo salir Aquí nada más, yo ya me despido Muchas gracias por haberme acompañado en estos videos Y vamos a ser más cooperativos, obviamente Mientras yo sigo aquí, increíblemente buiado En serio, no puedo creerlo Y nada más, chao Si, estoy aquí saltando como si Estuviera haciéndome Un estúpido Aquí, así que nada Yo ya corto, gracias por su tiempo Y se despide Metro Para los amigos, chao Adiós